lograr amarrar el pipí no tiene que amarrar el pipí siervo tienes que darle a la pornografía hola qué tal amigos de flotillero bienvenidos una vez más a flotillero tu canal de noticias con flow yo soy alejandro recuerda suscribirte y darle a la campanita para que estés enterado minuto a minuto y día a día de todas las noticias del género urbano y algunas también que escapan de ella hoy vamos a hablar de omai y señores y de nuevo mayde teníamos tiempo que no hablamos de madre porque yo le dije que lo íbamos a dejarlo pero que vuelve a causar polémica con una con un vídeo donde él dice que se tienen que guardar los pipí y ya todo el mundo sabe no le voy a explicar nada sobre esto así que vamos a ver qué fue lo que publicó omairie y luego le vamos a poner los vídeos correspondientes de cada publicación que hizo este artista y lo primero que pone omairie dice amarre el pipí siervo si controla el pipí puede controlar todo en esta vida dile no a la pornografía de las cosas más difíciles que uno tiene que lograr para no convertirse en un ciervo lograr amarrar el pipí uno tiene que amarrar el pipí siervo tienes que dejar de ver pornografía no puedes seguir con esa vida lo que pasamos con la pornografía es que la gente que ve pornografía empieza a ver la vida con un filtro sucio empieza a ver la vida con un filtro sucio y todo lo que les pasa por el frente le quieren meter mano así que si tú eres una mujer que una mujer joven que necesita un hombre buscate un cristiano porque si te busca un hombre del mundo el hombre del mundo de pornografía y el hombre que por no grafía le quiere meter la mano a todo lo que le pase por frente así que si tu hombre de pornografía tu hombre es así ya lo sabes sierva buscate un cristiano un cristiano que no vea porno que sea derechito para que te trate con respeto para que no piense que usted es un objeto de ese valor mujer porque es un cristiano y en la otra publicación dice sierva busquese un hombre de verdad métase a la iglesia los demás ven porno y esos no sirven corrección no es miedo es temor porque si usted es mujer y usted se valora y usted se quiere pues usted se va a buscar una pareja que la respete pues usted tiene que buscarse un cristiano que le tenga miedo a dios para que ese cristiano quiera llevar la familia a donde va porque la familia es la institución más importante para dios dios ama la familia a dios le encanta todo lo que tenga que ver con la familia a dios le gusta que la familia dure mucho tiempo por lo tanto si usted quiere que su familia dure mucho tiempo búsquese un hombre de dios mujer la familia sufren las mujeres sufren este mundo porque no hay hombre entonces si solamente es hombre el que tiene el carácter de cristo solamente es hombre el cristiano por lo tanto si quiere una familia necesita un cristiano hace lógica sierva el hombre correcto es el cristiano el hombre que hizo dios es el cristiano el que dios quiere por lo tanto busquese un cristiano sierva y amarra el pipí usted siervo pero señor y ahí están los vídeos que piensan acerca de ahora este o esta nueva polémica que está diciendo o maya acerca de que las personas o los hombres deberían guardarse pipí las mujeres todas deberían estar en la iglesia para buscar un hombre porque todos según él ven pornografía no sé déjalo acá en los comentarios qué opinas tú ahora de este nuevo tema que saca a relucir que seguro va a ser tendencia sobre lo que está hablando ahora o maya déjalo acá en los comentarios recuerda compartirlo suscribirte dale like y que el flow nos acompañe suscríbete